Amigos, amigos, bueno, a veces sí hay justicia, a veces no hay justicia. Bueno, como podían ver que ahora Katy salió diciendo que supuestamente la PGN la habían citado porque hay una denuncia ante ella. Pero amigos, si la manía de esta gente es poner los hijos por delante y aunque no te digan, vea, mándame dinero, pero te ponen el hijo que está enfermo, que el hijo cumpleaños, que el hijo es obvio, y después te mandan dinero. Entonces, ¿qué evita la PGN? Es que ellos están evitando de que pongan a los niños a mendigar. Salir en un canal de YouTube diciendo que necesita para medicina, que necesita para esto. Es lo mismo como estar en la calle pidiendo limón, es lo mismo. Y peor todavía, porque a la final en la calle solo te ve el que pasa. Pero acá en YouTube te ve todo el mundo. Entonces, amigos, así es como supuestamente le dieron, dice que le dieron una primera advertencia a Katy. ¿Por qué? Porque ella en verdad siempre ha salido peleando, el marido ha hecho problemas y también saben grabar el niño ahí, el hijo que tienen. Entonces, obvio. Y también a Tacha lo habían llamado. ¿Por qué? Porque él también es otra persona que sabe poner los niños ahí en los videos para que hay un padrino, una madrina, le mande ropa, le mande esto, le mande... Y eso no es mendigar en pedir limón, no es decir lo mismo, amigos. Entonces, esta gente dice que ¿por qué lo han denunciado? ¿Por qué? ¿Quién lo denunció? Amigos, no es que yo me alegre del mal ajeno, pero la verdad, la PGN debería estar todos los días ahí. Y ahora me doy cuenta de que sí, les están poniendo un alto, porque ya lo citó no solo a ellos, sino que le citó... Y Katy tiene ya una advertencia, y a la otra le dice que ya se lo van a quitar. Entonces, amigos, ahora sí podemos estar contentos de que esta gente se les va a acabar el negocio en YouTube de poner los hijos a mendigar y poder así ganar dinero ellos para casas, carros y todo. Bueno, ojalá Dios quiera que ya dejen de estar poniendo a los niños. Es que los niños, ellos no saben. Un niño no sabe a qué lo están poniendo. Es como la Griselda cuando le ponía a decir a la hija que le pida a la gente para la casa. Después estas personas, estos niños, ya cuando estén grandes, después ellos se van a avergonzar de lo que los padres los obligaban a hacer. Porque también ellos con su voluntad no es que salen ahí en un video y dicen Ah, que ayúdenle a mi mamá para comprar un terreno, para hacer una casa, o mándenle esto. ¿No se acuerdan que yo les dije que un niño que iba a disfrutar de una fiesta donde llegaban 200, 300 personas y todos comían, bebían, se tomaban cerveza y todos bailaban y el niño ni siquiera sabía lo que estaba pasando. ¿De qué? Porque esta gente... Esta gente pedía dinero en YouTube. Y así es como esta gente hacía plata. ¿Quiénes disfrutaban? Toda esa gente adúltera que iba, porque ellos a comer cerveza, iban a comer bien, a bailar, a pelear. Y pobre niño, no sabía ni qué estaba pasando. Imagínense. ¿Quién disfrutaban? Eran la gente grande, los adultos. Entonces, amigos, así es como la PGN ahora se ve que sí está haciendo su trabajo. Ahora, yo creo que ya esa gente va a tener miedo, porque ya la PGN ya llega ahí al mismo pueblo y de ahí los comienzan a citar que tienen que llegar allá. Y bueno, y si le dieron una advertencia ya a Katy, me imagino que con esa advertencia ya ya se va a quedar. Ya no va a tratar de sacar al hijo en YouTube. Y hay muchas personas que muestran los hijos. Amigos, así que sí se está haciendo justicia, sí se está haciendo algo por estos niños. Porque una cosa es que alguien de Estados Unidos te mande, por ejemplo, para vive, este, por ejemplo, para útiles o para zapatos uniformes, para que vayan a estudiar. Pero de que lo pongan ahí a esos niños a estar mendigando. Es como la Araceli, lo ponía al hijo ahí en TikTok para que la gente le mande dinero para ella. Entonces, amigos, obvio que la PGN tenía que quitárselos. Y Katy es una de las personas que sabe poner el hijo ahí cuando hace videos. Y cuando hace peleas también sabe estar el hijo ahí presente. Entonces, amigos, yo creo que en la próxima denuncia ya se lo van a ir llevando, se lo van a quitar. Así que, amigos, ¿qué opinan ustedes si había mucha gente de ahí de Javalí que estaban citados? Entonces, ahora sí podemos entender que sí se va a hacer justicia. Y a lo menos si la PGN fuera al semillero, yo creo que en el semillero hay bastantes canales donde se ponen muchos niños a pedir limosna, a pedir dinero en YouTube. Amigos, espero que les guste, comenten, opinen. Con razón, pues ya ahora estas personas están más calmaditas, ya no sacan mucho los hijos. Y hay una personita que saca un hijo y yo mismo que ya mismo le cae. Y lo peor que todo, que el papá es millonario, tiene mucho dinero. Y la ex mujer lo pone al niño ahí, lo saca en videos y todo eso. Entonces, yo me imagino que ya pronto le va a caer la PGN también. Así que, amigos, espero que les guste. Y nos vemos más tarde en otro video.